¡Hola a todos y bienvenidos una vez más a Call of Duty Modern Warfare 2! Como veis estamos en el canal de Blue Heroes HD Soy Ducru y hoy os traigo por mi parte para el canal el primer vídeo Es una bomba nuclear en Call of Duty Modern Warfare 2 Como ya os he dicho con la principal AK-47 Con esta bonita modelo 1887 secundaria Con la cual me hago una doble baja defendiendo esta bandera Pero bueno, eso es lo de menos, soy Ducru Muchos me conoceréis porque me presenté en un anterior canal de Ibai Zaval Muchos me conoceréis también por World Time, por Youtube en sí Porque la verdad es que de vez en cuando he sido algo conocido Por así decirlo, no me voy a decir que he sido bastante conocido Pero bueno, antes de nada, daros las gracias a todos por el apoyo que nos habéis dado desde el principio Desde que se creó este canal, desde hace una semana o así prácticamente Porque estoy comentando este vídeo a día 26 de abril de 2014 Hace una semana o así que se abrió el canal Y bueno, 90 y pico likes, o sea, más de 90 likes En el primer vídeo, pues flipo mucho, ¿no? Y en el segundo, pues cerca de 60, también flipo, ¿no? Bastante apoyo por vuestra parte Me gusta, me gusta Bueno, como veis, muy guafardoso Yo os traeré variedad, sobre todo en el canal También he de deciros que no subiréis vídeos tan a menudo como Eder O Ibai Zaval, como me vais a llamarlo Porque no tengo la motivación suficiente, ¿no? Este vídeo, pues lo estoy comentando Porque vi el primer vídeo precisamente en este canal Vi el primer vídeo que comentó Ibai Zaval Y la verdad es que me motivó bastante, ¿no? Bastante a ver el apoyo y eso Pues digo, ¿por qué no vamos a comentar un vídeo o dos? Y nada, aquí os traigo una partida así rapidita en World Warfare 2 Una nuclear Que bueno, ahí está Bastante rápido, ¿no? Como ya os he dicho Y nada, espero vuestro apoyo No traeré vídeos tan a menudo como he dicho Pero sí, tendréis buena calidad Y sobre todo, espero que me exijáis lo mejor de mí Espero que os guste mi comentario, mis partidas Y nada, chavales Me voy despidiendo porque el vídeo se está acabando Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo Chao